¡Gol! De San Martín, de San Juan, lo hizo Emanuel Más. Vos sabés, Jorge, que yo pensé que tiraba al centro atrás. Todo el mundo pensó, por eso lo miraban todos allí a Emanuel Más, sorprendidos cuando definió de esta manera el descuento en el momento justo para el santo sanjuanino. Allí está el gol de Emanuel Más. Ahora lo gana Estudiantes, pero solo 2 a 1. Y qué segundo tiempo se nos viene, Hernán. La incursión por ataque de Más, le pedíamos más a Más. No había hecho justamente esa pasada por el sector izquierdo del ataque sanjuanino. Buena decisión que toma, me parece que quiere patear al arco. Levanta la cabeza, observa que Villar regalaba el primer palo. Y esto cambia ahora rotundamente de cara al segundo tiempo.